Bueno Miguel, te están llamando el Tarzán de Cipolletti. ¿Por qué vivís arriba de un árbol? Claro, acá la radio, yo tengo una radio acá al frente, San Sebastián. Dice, tenemos un Tarzán cipoleño. Bueno, no sé, porque la idea que me preguntan todos, ¿por qué no hice otra casa en la tierra, en verde arriba? Bueno, como acá levantaron las calles y quedó muy arriba las calles, entonces yo tenía que levantar mucho y gastar mucha plata. Era más fácil hacerme la ría y listo, poner madera, madera y listo. Es re fácil, clavos, madera, pales, no uso cemento, no uso cal, no uso ladrillos, no uso arena, es re barato. Yo vivía en un camping en la isla Jordán. En el camping era mío allá, porque vio que los campes municipales a usted se lo dan, mientras usted lo mantenga, lo cuide, sigue. Y de ahí me trajeron acá como cuidador. Resulta que después me abandonaron ellos. Una vez que hicimos todo, limpiamos todo, ordenamos todo, hicieron un abandono de personas. ¿Por qué hicieron un abandono de personas? ¿Nunca me pagaron? ¿A qué le llamas abandono de personas? Abandono de personas cuando usted lo trae a un lugar y lo dejan dos, tres años y nunca vienen a verlo, me abandonaron, me dejaron tirado. ¿Y nunca le pagaron nada? No, 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 reconocen ellos. Ellos reconocen, porque han venido a hablar conmigo, me han dicho, Miguel me dice, ¿qué pretende usted? Yo nada, le digo, que me paguen, tengo que irme de vuelta y arranco. Y recorta. ¿Y para qué le vamos a dar vuelta a esto? Sí, yo la, mire, la hoja ni las leía. ¿Y llegó un desalojo? Sí, un desalojo por lo que dice, un desalojo. Que vengan, a mí me conocen jueces, me conocen abogados, me conocen la policía, o sea, me conocen, soy reconocido y ahora es peor. Hasta en Buenos Aires sos conocido. Me llaman de Buenos Aires. Ahora es peor. Pero yo soy una persona que van a pedir antecedentes, en cualquier lado van a saber quién soy yo. Así que yo no estoy, no es toma, no es que me metí acá en el bus, no, no. ¿Vos qué pedís para irte? ¿Cuánto es lo que te deben? Y es calculándoles, no sacando el número total, es un millón y medio, que no me lo van a pagar. El proyecto mío es dividir, juntar los tres sauces. Entonces, esto viene un descanso acá. Va un bañito y acá hacen un salón arriba. Y ahí viene una escalera, un pasillo aéreo. Sin poste abajo. ¿Vio que se ve esa parte? Bueno, va otra al otro lado de estas mismas. Y ahí pasa por un pasillo. Y pasa acá. Y ahí se haría, en esta parte, como sería la cocina al estar. Claro, acá sería una cocina, un comedor arriba. Porque ahora tu cocina es al aire libre. Bueno, ahora mi cocina está ahí, que usted la ve, está la pava, la agua ya. ¿Tenés luz, tenés agua? Sí. No sé en qué va a terminar. Esto realmente, ¿sabes lo que yo necesito? Es un asesor, un abogado. No me ha querido nadie en tomar el caso. No quieren saber nada con Tarzán. Ninguno. Mire que he buscado. He andado en abogados del pueblo, he andado en abogados particulares, miran los papeles. De Buenos Aires me dijo el muchacho que iban a tratar de ver cómo me podían ayudar. Pero no sé en qué forma, porque acá se tiene que meter un abogado por medio, nada más.